Cuarto cargamento, el ministro de salud Carlos Alvarado anunció el arribo al país de un nuevo lote de asistencia técnico humanitaria desde China. Se movilizan, ex trabajadores de la faja petrolífera del Orinoco exigen el pago de sus pasivos laborales. Inspección, Julio Chávez informó sobre un sistema de control en los puentes fronterizos con Colombia. Nuevo mecanismo, SAIME informó sobre plataforma para ratificación de solicitud de pasaportes. Bebida mortal, licores artesanales mezclados atentan contra la salud pública en Venezuela. Al menos cuatro adultos y 122 niños fueron ingresados a un hospital por intoxicación. Noticiero Venevisión, información justa y balanceada. Buenas tardes Venezuela, gracias por acompañarnos en la presente emisión de su Noticiero Venevisión. Ya estamos listos con las informaciones para ustedes en nombre de todo nuestro equipo. Andrina Yepes y Gregorio Rojas listos para llevarles las informaciones más recientes de Venezuela y el mundo. Comenzamos. El ministro de Salud, Carlos Alvarado, anunció el arribo al país del cuarto cargamento de asistencia técnico humanitaria proveniente de China. Alvarado detalló que con este cargamento suman 269 las toneladas de medicamentos e insumos enviados por la nación asiática. Esta asistencia técnico humanitaria en esta oportunidad consta de 68 toneladas de medicamentos. ¿Qué tipo de medicamentos vienen en este vuelo? Vienen medicamentos antipertensivos, medicamentos cardiovasculares, analgésicos antiinflamatorios, antibióticos para uso oral y para uso parenteral, es decir, inyectados, antibióticos para niños, es decir, una gran cantidad de medicamentos, son más de 46 millones de unidades de medicamentos que vienen en este vuelo y que vienen a complementar los ya 201 toneladas que ya habían llegado en los tres vuelos anteriores. El ministro de Salud estima llegar a las 800 toneladas de medicinas importadas al país a través de negociaciones con Rusia, el Comité Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna, así como con las Naciones Unidas y la Organización Panamericana de la Salud, entre otras agencias internacionales. Ex trabajadores de la faja petrolífera de Lorinoco se movilizan por el centro de Caracas, ellos exigen que les paguen pasivos laborales, allí se encuentra Manuel Cobele, nos amplía, buenas tardes Manuel, te escuchamos. Sí, así es, muchas gracias. Los trabajadores que acudieron aquí al centro de Caracas son compañeros de unos 14 que están en huelga de hambre en la Plaza de la Moneda, una medida que iniciaron 50 trabajadores el pasado 30 de abril. aseguran que les adeudan más de 5 millones de dólares desde el año 2007. A continuación, declaraciones de Pedro Amado, uno de los trabajadores de la ExxonMobil. Chávez depositó para el pago de nosotros, 5.200 millones de dólares en el 2012 para que nos pagaran. Date cuenta tú a esta fecha cuánto ha generado esos 5.200 millones de dólares. Estamos hablando de una cantidad de ferias. Los trabajadores petroleros formularon su denuncia en la esquina de Pajaritos, justo en el lugar en el cual está ubicado el edificio administrativo de la Asamblea Nacional. En este punto, como ya ha ocurrido en semanas anteriores, se les cierra el acceso a los medios de comunicación hacia el Palacio Federal Legislativo, donde hoy se está celebrando una sesión del Poder Legislativo que tiene dos puntos en el orden del día. La discusión de un acuerdo para crear el monitor de servicios públicos y también otro debate sobre la situación fronteriza. Esto es la información. Continúen ustedes con más desde el estudio. Gracias, Manuel. Continuamos. El constituyente Julio Chávez informó la creación de un sistema de control en los puentes fronterizos con Colombia y desestimó que estas acciones se deban a presiones del gobierno de Colombia o presuntos acuerdos alcanzados en las reuniones de NOSLO. Y allí se va a establecer un sistema de control, a base de, digamos, tener todos los datos, las huellas digitales, toda esa información, para tener la certeza y tener la precisión de quiénes están pasando y cuál es la actividad que realiza. Esto tiene, digamos, alguna connotación, ¿no? Se ha dicho inclusive por las redes sociales de la extrema derecha de que eso obedeció a presiones del gobierno de Colombia, en lo absoluto, Dair, en lo absoluto. Es una decisión soberana que toma el presidente de la República. Se trata entonces de poner un control. Julio Chávez señaló que en la frontera existe una cantidad indefinida de pasos informales si es necesario controlar el territorio. Denunció la instalación en Cúcuta de una empresa de guerra inglesa israelí. Se acaba de instalar en Cúcuta, hace pocos días, una empresa inglesa israelí, que es una empresa privada de guerra. Es decir, ellos tienen componentes de aire, mar, tierra, que son los mismos que han actuado en el Medio Oriente, acaban de abrir oficinas en Cúcuta. Dain Corp, se llama esta empresa, promovida por el gobierno de Iván Duque, porque ya ha intentado de tantas formas y maneras acabar con nuestra revolución. La Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional informó que la inflación interanual se ubicó en más de 815.194%. El integrante de la Comisión, Ángel Alvarado, indicó que durante el mes de mayo la cifra se ubicó en 31.3%. Ante estas cifras, aseguró que se requiere de un año con inflaciones inferiores al 50% para estabilizar al país. El índice nacional de precios del consumidor de la Asamblea Nacional es de 458.430.278. Esto quiere decir que la inflación de mayo fue de 31.3%, la variación acumulada de precios hasta mayo es de 905.6%, y la inflación interanual, es decir, mayo del 19 contra el mayo del 18, es de 815.194%. Nosotros consideramos en la Comisión de Finanzas que se requiere un año con inflaciones inferiores al 50% para poder decir responsablemente que hemos salido de la hiperinflación. Alvarado sostuvo que hasta que se aumente la producción nacional no mejorará la calidad de vida de los venezolanos. Afirmó que para que la economía se levante, los ciudadanos tienen que tener confianza en el proceso. El Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería, SAIME, activó un nuevo mecanismo de ratificación de solicitud de pasaportes que se encuentran en espera desde el año 2016 hasta el mes de junio de 2018. A través de un comunicado, el director del Ente, Gustavo Vizcaíno, destacó que este mecanismo, que se implementará durante tres meses, tiene como objetivo depurar las solicitudes de pasaportes y validar información de los usuarios que tramitaron su documentación. Vizcaíno aclaró que no es necesario ejecutar nuevamente la solicitud, ya que ésta se encuentra en el sistema sin ser procesada hacia la plataforma de pago. El usuario ahora deberá ratificar el documento de viaje pendiente por entregar y cancelarlo a través de la plataforma de biopago del Banco de Venezuela. Los usuarios que se encuentran en espera de pasaportes desde el año 2016 hasta el mes de junio de 2018 deberán confirmar su solicitud ingresando a www.saime.gov.ve, opción servicios y luego ratificación pasaporte. La elección lo llevará a otro portal donde deberá iniciar sesión ingresando su número de cédula de identidad y contraseña actual. Luego deberá escoger la opción pasaporte y seguidamente ratificación de pasaporte. Al seleccionar el trámite a ratificar, estarán disponibles inmediatamente. Después deberá pagar en línea mediante el biopago del Banco de Venezuela seleccionando la opción pagar en línea y realizando el pago del costo actual de la emisión del pasaporte. Finalmente, de ser procesado el pago, le llegarán dos correos electrónicos. El primero con el recibo de pago y el otro donde se le informará cuándo puede retirar su pasaporte según la oficina donde inicialmente solicitó el trámite. El presidente de Colombia, Iván Duque, y su para argentino, Mauricio Macri, esperan que los venezolanos puedan recuperar su estabilidad política, económica y social. Ambos mandatarios sostuvieron un encuentro en Buenos Aires, Argentina. Tanto Macri como Duque reiteraron su preocupación por la situación que atraviesa Venezuela. El primer mandatario argentino destacó la solidaridad que los países reciben como migrantes a los venezolanos, pero considera que esto no será una solución sostenible en el tiempo. Y para terminar, agradeciendo nuevamente esta visita, reiterar nuestro profundo compromiso con el pueblo venezolano, de millones de venezolanos que se ven obligados a abandonar su país. Algunos vienen a Argentina y muchos más están yendo a Colombia. Pero esto es algo que, por supuesto, lo hacemos con mucha alegría y solidaridad, pero que no puede ser una solución sostenible en el tiempo. Durante su primera visita oficial a Buenos Aires, el presidente de Colombia, Iván Duque, expresó que su país será una pieza fundamental para el futuro de Venezuela y aseguró que su para argentino será un gran aliado. El canciller de la República, Jorge Arreaza, rechazó las declaraciones emitidas por los presidentes de Argentina, Mauricio Macri, y de Colombia, Iván Duque, sobre la situación de Venezuela. Mediante su cuenta en Twitter, Arreaza expresó que América lo que pide es el cese de la producción y tráfico de drogas, violación de derechos humanos, cese de la guerra, el paramilitarismo, los falsos positivos y la narcopolítica en Colombia. En Buenos Aires, Argentina, Macri y Duque sostuvieron un encuentro en el cual reiteraron su preocupación por la situación que atraviesa Venezuela. ¿Sabía usted que el consumo de ciertas bebidas alcohólicas artesanales que son mezcladas se está convirtiendo en un problema en la salud pública en Venezuela? En el siguiente trabajo, Clio Sotillo nos cuenta las consecuencias del llamado licor de la muerte. Atención. Ismael González Colmenares, de 26 años, nunca imaginó que la bebida que ingirió la noche del 1 de junio en una reunión entre amigos lo llevaría a la muerte. Sus familiares cuentan que compró una botella de licor artesanal en una casa en la población de Cúpira del estado Miranda. Tras tomarla, decidió no comer e irse a descansar. Al día siguiente, presentó fuertes dolores de cabeza y convulsiones. Murió en el hospital del Llanito. Estaba ingiriendo licor y entre ese licor se encontraba la bebida llamada Cucuy de penca. Según los médicos dicen que eso fue lo que le ocasionó la muerte. Pero esta bebida adulterada también afectó a Deyalía Acevedo, quien desde la emergencia de un centro de salud, contó que tras beberlo en una fiesta en Guarenas, presentó fuertes dolores intestinales. ¿Pero qué tomó? Carlos Prosperi, médico internista, explica que la mezcla de componentes químicos como el uretano y el formol para rendir estas bebidas son letales para la salud. Están alterando este tipo de bebida. Le están colocando grandes cantidades de uretano, que es la mezcla de etanol más urea, y esto condiciona una alteración del sistema nervioso central. Esto lleva a que exista un posible ASV, un posible edema cerebral, una insuficiencia respiratoria aguda, una alteración hepática y una alteración de la función renal. Tras esta realidad, la venta de bebidas artesanales continúa en ascenso. En la parroquia Santa Rosalía de Caracas, constatamos colas para adquirirlas por su bajo costo. Pero mientras personas inescrupulosas continúan vendiendo este tipo de bebidas artesanales sin ningún tipo de permisología y de manera ilegal, consultamos la opinión de un licorero y su recomendación a la hora de comprar cualquier bebida. Dani Oliveros, licorero, lamenta además el incremento de las ventas de estas bebidas no permisadas. Esas son cosas que preparan con frutas y artesanales, porque ellos mismos producen sus cosas aquí. No se vende eso, porque todo tiene que ser registrado con su etiqueta. Esta recomendación es apoyada por este ciudadano, quien insta a castigar la venta ilegal. La gente llega y por consumir lo más barato, está consumiendo una bebida que totalmente, ¿cómo digamos?, dañina al organismo y por eso es que yo conozco, ya tengo ya tres amigos que han muerto. Noticiero Venevisión intentó conversar con alguna autoridad de la policía científica sobre denuncias de la venta ilegal de estas bebidas artesanales, pero nos manifestaron no estar autorizados para declarar. Euclides Sotillo, Noticiero Venevisión. En Guatemala, 122 niños y al menos 4 adultos fueron ingresados en el hospital de Coatequepe, luego de haber sufrido una intoxicación en una escuela de la comunidad Las Delicias. El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social indicó que los adultos y los pequeños que tienen entre 8 y 15 años fueron internados en el centro hospitalario después de haber comido frijoles con queso. La intoxicación agregó la cartera, creen que se debe a una serie de tóxicos por fumigar la planta o por el queso, aunque ya se han tomado muestras para analizarlas en un laboratorio y dar con el foco de este envenenamiento. Del total de afectados, 10 niños y 2 adultos quedaron ingresados en el área de observación del hospital, pero el resto ya fue dado de alta. En Nicaragua, el gobierno del presidente Daniel Ortega liberó a un grupo de denominados presos políticos bajo la polémica ley de amnistía, entre ellos a los periodistas Miguel Mora y Lucía Pineda. Mora, director del canal de televisión nicaragüense 100% Noticias y su jefa de información, Lucía Pineda, fueron liberados y trasladados por las autoridades del sistema penitenciario a sus respectivas casas como parte de la ley de amnistía que aprobó la Asamblea Nacional el pasado fin de semana. Mora y Pineda fueron detenidos el 21 de diciembre, acusados de cometer presuntos actos terroristas. Durante el recibimiento de sus familias, ambos periodistas se comprometieron a seguir informando de lo que pasa en su país, además de exigir justicia para las 325 víctimas durante el conflicto sociopolítico. Entre los liberados también se encuentran dirigentes campesinos y líderes estudiantiles. De momento, el Ministerio de Gobernación no ha precisado el número de manifestantes antigubernamentales que fueron liberados hasta ahora. Amigos, 12 y 17 minutos del mediodía, momento de hacer nuestra primera pausa. Al regreso. Colapso masivo. Carretera en construcción se derrumbó repentinamente en China. Impresionantes estas imágenes, Gregorio. Los detalles y más imágenes en breve. Corpolec informó que una nueva avería afectó el suministro de energía en varias zonas del municipio de Sucre del estado Miranda. A través de su cuenta en Twitter, la corporación señaló que los sectores afectados son Campo Rico, California Sur, Colinas de la California, Colinas de los Ruices, entre otros. Indicaron que el personal operativo ya ejecuta labores para solventar el problema y normalizar el servicio a la brevedad posible. Esta nueva interrupción del servicio eléctrico se presenta a tan solo seis días. De la falla que dejó gran parte del municipio de Sucre a oscuras. En el estado Zulia, vecinos de distintas comunidades denuncian que llevan hasta 15 días en colas para comprar gas doméstico. A esta hora establecemos un contacto con nuestro compañero José Leonardo Nava, quien se encuentra en Maracaibo. Adelante José Leonardo, cuéntanos. Sí, gracias, buenas tardes. En efecto, largas colas se aprecian a las afueras de la planta de PDVSA Gas, ubicada en la zona industrial de la ciudad de Maracaibo. Muchas de las personas señalan que tienen que pernotar en las filas con sus respectivas bombonas, con la esperanza de recargarlas y poder cocinar los alimentos necesarios en sus viviendas. Destacan que se han visto en la necesidad de cocinar en leña o carbón, ante la falta de gas por tubería. Tenemos la esperanza de que a veces llegan dos camiones, a veces nos surten todos, porque a veces nomás que venden y llegan hasta aquí. Entonces todo lo que estamos aquí, hacia atrás, casi siempre nos quedamos en la cola. Yo tuve casi una semana afónica porque el humero de los pagos de los cocinando en leña. No hay gas, entonces no, no hay gas, supuestamente para hoy y para mañana. Entonces, ¿cómo hace uno? Yo me trajo una colchoneta, dormir en una silla, eso es horrible. Entonces uno dice, ¿hasta cuándo? Según se pudo conocer, los camiones encargados del llenado y distribución de gas no despachan a las comunidades desde hace meses, situación que los obliga a trasladarse hasta este lugar. También denuncian que la escasez de gas doméstico conlleva la especulación y les cobran en algunos casos el llenado de los cilindros en moneda extranjera. Es parte del informe que podemos compartir con ustedes a esta hora de la tarde desde el occidente del país. Gracias José Leonardo. El fiscal general de la República, Tarek William Saab, presentó un balance del Ministerio Público sobre las acciones realizadas en el transcurso del año. Señaló que no permitirá ningún acto de impunidad e injusticia. Podemos decir que este año ha sido marcado por acciones desestabilizadoras e intentos de golpe de Estado pero que en ese marco el Ministerio Público ha mantenido un rol de altísima nivel para mantener la estabilidad democrática y preservar la paz y la institucionalidad en la República. Pudiéramos decir, hablando de cifras ya, que entre enero y el mes de mayo en curso ha ingresado un total de 135.556 casos al Ministerio Público de los cuales el 59% corresponde a casos de delitos comunes que llegan a un total de 80.349. El tema de magnicidio y golpe de Estado ocurrida en contra del ciudadano jefe de Estado en agosto del año pasado y el intento de golpe de Estado ocurrido el 30 de abril del presente año. Queremos destacar que en este balance las investigaciones del caso de magnicidio frustrado han continuado de manera permanente y sin dilación. Hasta la fecha se han imputado 38 personas de las cuales 31 se encuentran privadas de libertad y 7 obtuvieron medidas sustitutivas por no tener una participación grave en los hechos. En tal sentido, hemos presentado ya, y esto es muy importante, 18 acusaciones el Ministerio Público ya ha presentado y 15 personas con órdenes de aprehensión. Recordemos que algunas de ellas están fuera del país. El presidente de Econindustrias, Juan Pablo Olalquiaga, denuncia que al menos 10.000 empresas han cerrado en Venezuela en los últimos años en el país. Olalquiaga lamenta que la situación económica sigue impactando la productividad del sector empresarial. Pronosticó más cierres. La expectativa por ahora es que sigan cerrando empresas. Ahí estuvimos viendo que la encuesta de coyuntura reflejó que el 14% de las empresas que le preguntamos dijo que no había producido absolutamente nada. 14% de las empresas que no han producido absolutamente nada se traduce rápidamente en las próximas empresas cerradas. También lamentó el continuo éxodo del recurso humano calificado a otras naciones. La gobernadora de Táchira, Laidy Gómez, alertó que el 35% de la población infantil en el municipio de San Judas Tadeo presenta infecciones en la piel debido a la falta de agua potable. Marina Glot nos tiene los detalles. En Humuquena, capital del municipio de San Judas Tadeo, se ha desatado un brote de enfermedades de piel, sobre todo en infantes, por falta de acueductos rurales. Según denunció la gobernadora, Laidy Gómez. Hemos conseguido algunos brotes ya infecciosos para los cuales hemos traído el medicamento que se está donando por la Corporación de Salud. No existe servicio de agua potable, el agua es poco tratada y eso es lo que está generando esta situación. La gobernación intensificó las jornadas médico-sociales en todos los rincones de la geografía tachirense. Visto que no hay una inversión para el tratamiento del agua y dentro del presupuesto regional, para nadie es un secreto la precariedad presupuestaria, la inflación y la devaluación con la cual estamos trabajando desde este gobierno regional. Las declaraciones fueron ofrecidas durante una jornada de atención en la escuela Doctor Antonio Ramón Fernández de Humuquena, donde además exigió mayor seguridad por solicitud de los habitantes. Estudiantes y profesores de la Universidad de Oriente Núcleo Monagas aseguran que viven con zozobra debido a la inseguridad que se registra en ese centro de estudios. Luis Bustamante nos trae la información. Félix Cedeño, rector del Núcleo Monagas, aseguró que en lo que va de año el AMPA ha accionado contra las instalaciones de la universidad al menos en 20 oportunidades. Han robado los pupites, han atentado contra el comedor universitario, se han robado las puertas, los aire acondicionados, se han metido contra instalaciones nuestras, tanto en el campo Juanico como en el campo Guarito. Aseguró que a pesar de hacer las denuncias respectivas, no han tenido respuesta por parte de las autoridades. Aseguró el decano del Núcleo Monagas de la Universidad de Oriente que a pesar de los ataques que ha recibido esta casa de estudios, no han cesado las actividades a fin de seguir formando profesionales en la casa más alta del oriente del país. De maturía del Estado Monagas, en alianza con TV Plus, en la Cámara Tomás Romero, Luis Bustamante, Noticiero Venevisión. El ministro de Hábitat y Vivienda, Ildemaro Villarruel, anunció la entrega de nuevos inmuebles en el Estado portugués a través de la Gran Misión Vivienda Venezuela. Destacó que el Ejecutivo Nacional asignó para esta obra 6.900 millones de bolívares con el objetivo del desarrollo urbanístico en la entidad. Emanuel Sereno nos amplía. A través de la Gran Misión Vivienda Venezuela fue desarrollada esta obra entregando 26 viviendas correspondientes a la cuarta etapa de la urbanización Villas del Pilar del municipio de Araure del Estado portuguesa. Donde están programadas 290 viviendas y hemos construido 83. Hoy entregando 26 viviendas a 26 familias de diferentes sectores sociales. Próximamente tendremos acá grandes anuncios en cuanto a metas para el Estado portugués en vivienda y la ejecución de los recursos que ha aprobado nuestro presidente. Más de 6.900 millones solo para portuguesas. El gobernador de la entidad llanera Rafael Calles destacó la utilización del modelo de autoconstrucción siendo ejecutadas con la mano de obra de los propios beneficiarios y el apoyo gubernamental. Este es el método que tenemos que seguir utilizando. Nuestro pueblo construyendo conjuntamente con el gobierno un solo gobierno como lo quería Chávez como lo está haciendo nuestro presidente Nicolás Maduro y miren ustedes los resultados. Estas hermosas viviendas más de 26 viviendas que estamos entregando en el día de hoy acá y miren la felicidad de todo nuestro pueblo. Durante este acto de entrega a los beneficiarios del programa social recibieron el título que los acredita como propietarios de sus inmuebles. Desde el Estado portugués en Manuel Sereno Noticiero, Benevisión. La Cámara de Comercio del Estado del Tamacuro calificó como un alza en consulta el incremento de hasta un 2.000% del impuesto municipal sobre las actividades económicas. Carolina Pérez presidenta de la Cámara de Comercio de Tucupita señaló que esta modificación viola los principios tributarios por lo que exige su derogación. Un grupo nutrido de comerciantes y asesores y haber realizado un estudio sobre los alcances de estas modificaciones nos reunimos con la alcaldesa del municipio la profesora Loa Tamaroni los concejales y el superintendente de Satrimo para exponer nuestro punto de vista y solicitar la derogación de esta gaceta. Agregó que la aplicación de esta ordenanza podría llevar al cierre de negocios en la entidad. En Barinas la urbanización Prados del Este de la Villa se registró un enfrentamiento entre cuerpos policiales y personas sin identificar. Wilmer Martínez nos tiene los detalles de esta entidad. Muchísimas gracias Estudio en esta oportunidad nos encontramos en la urbanización Prados del Este de la Villa esto es en el municipio de Barinas donde a primeras horas de la mañana se suscitó un enfrentamiento entre personas aún sin conocer su identidad y funcionarios del FAES quienes llevarían a cabo un procedimiento en la acción según la información extraoficial tres personas murieron y dos funcionarios de la policía o del FAES están heridos. Toda esta información la estaremos ampliando en nuestras siguientes emisiones desde el Estado Barinas Wilmer Martínez Noticiero Benevisión Muchísimas gracias Wilmer amigos un momento de hacer una nueva pausa Al regreso más información quédense allí que ya venimos Amigos iniciamos nuestro recorrido por lo que pasa en el mundo y lo hacemos en Hong Kong Así es Gregorio la sociedad civil aumentó su movilización contra la propuesta de ley de extradición a China que podría poner en riesgo los derechos de los hongkoneses con la convocatoria de un paro general precedido de una huelga de hambre y una sentada en la sede del consejo legislativo donde el proyecto se someterá a una segunda lectura Andrina las movilizaciones comenzarán esta misma tarde y los primeros en empezar serán los escritores del grupo Peng Hong Kong quienes comenzarán una huelga de hambre de 24 horas La huelga general está prevista para este miércoles y ya ha pasado a conocerse como la huelga 612 en referencia al mes y al día del paro Cientos de establecimientos restaurantes tiendas de comestibles libros y cafeterías han anunciado su intención de unirse a la huelga así como sindicatos de profesores y escuelas pequeños hoteles bufetes de abogados trabajadores sociales y más de 40 grupos religiosos y de bienestar social El primer ministro japonés Shinzo Abe iniciará este miércoles un viaje a Teherán de 24 horas que le permitirá reunirse con las más altas autoridades iraníes y aportar sus buenos oficios para reducir las tensiones en la región La posibilidad de esta visita ya había sido anticipada por altos funcionarios japoneses y por el propio Abe y formó parte de los temas que revisó con el gobernante estadounidense Donald Trump cuando visitó oficialmente Japón a fines de mayo pasado En Brasil el máximo tribunal decidió reanudar el debate sobre un pedido de liberación de Luis Ignacio Lula da Silva un día después de las revelaciones que pusieron en jaque la investigación ante corrupción en el caso Lavallato que mandó a la cárcel al exmandatario de izquierda El ministerio público también anunció que investigará las revelaciones periodísticas que cuestionan la imparcialidad de la operación Lavallato y la investigación que condujo a Lula a la cárcel En Bolivia candidatos presidenciales opositores y organizaciones cívicas del país marcharon hasta la sede del órgano electoral en La Paz para pedir la renuncia de sus vocales al considerar que no garantizan unas elecciones limpias el próximo 20 de octubre Los manifestantes exigieron también respeto al resultado del referendo del 21 de febrero de 2016 que rechazó la posibilidad de una nueva candidatura del presidente Evo Morales En España el líder socialista Pedro Sánchez y el de la coalición izquierdista Unidas Podemos Pablo Iglesias acordaron negociar con vistas a la formación de un gobierno de progreso tras las elecciones parlamentarias del pasado 28 de abril A cambio de que Unidas Podemos apoye su investidura como jefe del ejecutivo en el Congreso de los Diputados Sánchez ofreció a Iglesias una fórmula denominada gobierno de cooperación que los interesados no explicaron en qué consiste sin que se sepa si implicará presencia de representantes de UP El primer ministro designado de Haití Jean-Michel Lapin declaró que el derecho a protestar está garantizado en la constitución de su país y que no es aceptable la violencia por lo que condenó las acciones lamentables ocurridas durante las protestas que exigen la renuncia del presidente Giovanni Almos La PAN expresó sus condolencias a los familiares de las víctimas al tiempo de solicitar a las autoridades competentes investigar y castigar a los que violan la ley Volvemos a Bolivia porque al menos tres personas han fallecido varias resultaron heridas cuando un vehículo que transitaba entre Inkawasi y Ullani se volcó aparentemente por exceso de velocidad El director de tránsito Bernardo Iznado informó que los fallecidos son dos ciudadanos ingleses y un boliviano También que entre los heridos todos extranjeros hay un inglés dos argentinos y un uruguayo El comandante de tránsito aseguró que el caso está en plena investigación para determinar las causas del accidente En Hungría los cuerpos de cuatro víctimas fueron recuperados del bote que se hundió hace dos semanas El hundimiento causó la muerte de al menos 19 turistas surcoreanos y un tripulante Cuatro personas aún permanecen desaparecidas según el conteo de las autoridades Un grupo de buzos tiene la tarea de localizar los otros cuerpos entre los restos de la embarcación que fue levantada del fondo del río con la ayuda de una inmensa grúa flotante El Vaticano cuestiona el término no binaria para identificar a las personas que no se reconocen como hombre ni como mujer El rechazo se ha hecho en un documento guía para la educación católica con el título Varón y mujer los creó en el que se critican otros aspectos de la identidad sexual despertando la reacción de grupos activistas por los derechos de la comunidad LGBTI En China un diario hongkones informó que el gigante de las telecomunicaciones Huawei está complementando la creación de un nuevo sistema operativo propio de nombre Hongos El desafío de este nuevo sistema operativo radica en su compatibilidad con las aplicaciones de Android Según el rotativo la compañía trabaja en un sistema que permita a un teléfono Huawei descargar y ejecutar sin problemas las aplicaciones de Android con su propio sistema un aspecto clave dentro de la estrategia global de la tecnológica En Estados Unidos el diario The Wall Street Journal informó que Kim Jong-nam el hermano mayor del líder norcoreano Kim Jong-un que fue asesinado en 2017 en Malasia era un informante de la agencia central de inteligencia norteamericana El rotativo que cita una fuente anónima con conocimiento de la cuestión aseguró que Kim Jong-nam quien vivía en China había viajado a Malasia para reunirse con agentes estadounidenses como en múltiples ocasiones Y cerramos en China con este impresionante video en el que se muestra como una vía se desploma totalmente en una zona de construcción de la ciudad de Nanning Según los trabajadores del levantamiento cerraron la vía por unas hirietas pero jamás imaginaron que se fuera a desplomar Después del accidente la policía restringió el paso de automóviles y peatones La causa está en investigación y afortunadamente nadie resultó herido pero esto pudo haber sido una tragedia descomunal Muy difícil de verdad que con esa grieta no pensaran que se iba a desplomar eso Pero no en esas magnitudes impresionantes Tremendo Momento de una nueva pausa Se salvaron en la raya Guerreros de Golden State vivirán una noche más tras derrotar a los Raptors de Toronto Los detalles en tan solo minutos Esto está súper emocionante Erick Rangel el ministro para el ecosocialismo y Ericka Farías alcaldesa de Caracas se entregaron 20 contenedores de basura en Propatria Liz Flores nos tiene el reporte Hola ¿Qué tal amigos? Hacemos este enlace con ustedes directamente desde la plaza Lisandro Alvarado ubicada en Propatria al oeste de la ciudad Aquí hace breves minutos terminó una jornada de equipamiento para la recolección de basura Todo esto se inscribe dentro del plan Venezuela Bella que adelanta el gobierno del presidente de la república Nicolás Maduro Este es un esfuerzo que venimos realizando desde el año pasado de forma permanente le informábamos a nuestra organización popular que Caracas está hoy produciendo cerca de mil toneladas día y hemos venido ampliando y mejorando las capacidades de la empresa Supra en un trabajo conjunto estamos recibiendo de mano del ministro 20 nuevos contenedores que tienen una capacidad cada uno de ellos de una tonelada de desechos sólidos y una caja Rolón-Rolof que sirve para los operativos especiales esta tiene la capacidad de recolección de cerca de 8 toneladas es un esfuerzo que como digo es sostenido Estamos fortaleciendo en cada consejo comunal las mesas técnicas ecosocialistas para que sean las comunidades las que nos ayudan a disminuir los volúmenes de basura que estamos generando que también sean las comunidades las que digan el horario y la ruta por donde deben pasar los camiones recolectores y estos contenedores que vamos a colocar en Caracas van a ser las propias comunidades las que van a señalar donde van para junto a Supra Caracas seguir avanzando en un mejor servicio para todos los ciudadanos y ciudadanas realmente hemos visto como ha mejorado el sistema de recolección de basura en Caracas El ministro para el ecosocialismo Erick Rangel y la alcaldesa de Caracas Erika Faría destacaron la participación de los CLAC también de los consejos comunales y las mesas técnicas dentro de la toma de decisiones destinadas a garantizar la recolección permanente y oportuna de la basura también destacaron la importancia de que los ciudadanos practiquen el reciclaje de los desechos sólidos y contribuyan así con la limpieza de la ciudad desde Propatria Eliflores Noticiero Benevisión Amigos iniciamos los deportes con béisbol de grandes ligas porque David Peralta y Eduardo Escobar comandaron el triunfo de Cascabeles de Arizona sobre Phyllis de Filadelfia a punta de estacasos en una jornada en la que Aníbal Sánchez alcanzó su segundo Lauro del año iniciamos nuestro recorrido en el Citizens Bank Park Phyllis ante Cascabeles primer episodio y David Peralta que conecta este tablazo solitario por el jardín central noveno del año para el valenciano que bateó de 4-1 en el cuarto comenzó el show de Eduardo Escobar batiendo a la derecha honrón de 2 carreras por la derecha para el de la pica el decimosexto del año en el quinto bateando a la izquierda honrón por la izquierda para Eduardo Escobar el 17 de 5-4 con 5 revolcadas doble 2 honrones y 3 carreras anotadas para liderar el triunfo de Arizona sobre Filadelfia 13 carreras por 8 pasamos al Winkross Park Piratas ante Bravo segundo episodio bases llenas y Ronald Acuña Jr que pega este gran slam por la izquierda honrón 15 del año para el varguense que bateó de 5-1 en el triunfo de Atlanta sobre Pittsburgh 13 carreras por 7 en las eliminatorias europeas España derrotó a Suecia 3 tantos por cero en el estadio Santiago Bernabéu una vez más sin el seleccionador Luis Enrique Martínez en el banquillo con las incógnitas sobre su ausencia Sergio Ramos de penal al 65 Álvaro Morata también desde los 12 pasos al 85 y Mikel Oyerzábal dos minutos más tarde le dieron el triunfo a la furia roja hoy destacan Italia contra Bosnia y Bélgica versus Escocia cerramos con la NBA porque los guerreros de Golden State vivirán una noche más el equipo californiano derrotó a domicilio a los Raptors de Toronto 106 por 105 en el quinto juego de las finales donde dicho sea de paso Kevin Durant sufrió una recaída de su lesión y se está a la espera de los resultados de su resonancia magnética Stephen Curry fue el mejor por los Warriors con 31 puntos 8 rebotes y 7 asistencias mientras que por el norte Kawhi Leonard aportó 26 unidades 12 capturas de balón y 6 pases para canasta a regreso volvemos con más noticias del entretenimiento ya regresamos quédense 12 y 53 hoy se efectuará la continuación de la audiencia preliminar de Juan Requesens imputado junto a otras 15 personas por los hechos del 4 de agosto de 2018 escuchemos declaraciones del abogado Joel García el día de hoy debemos concluir con esta audiencia debido a que solamente falta porque la defensa técnica haga sus argumentos de descargo en favor de cada uno de los imputados el día de hoy la juez debería tomar una decisión y si esa decisión es de acuerdo al derecho de acuerdo a la justicia esa decisión debe ser un sobreseguimiento de la causa para el diputado Juan Requesen debido a que no hay ni un solo elemento de convicción contra el diputado no existe un pronóstico de condena en contra de nuestro representado el diputado Juan Requesen comenzamos con las noticias del entretenimiento con Lady Gaga la cantante exigió que la dejaran al margen de la separación de Bradley Cooper con Irina Schaik la separación de Bradley Cooper e Irina se anunció a finales de la semana pasada y uno de los primeros nombres en salir a la luz ha sido el de Lady Gaga compañera de rodaje de Cooper en ha nacido una estrella aunque la química entre ambos es más que evidente los actores siempre han negado la existencia de algo más entre ellos el fin de semana Gaga tuvo un concierto en Las Vegas en donde tuvo que exigir respeto a su público ya que justo cuando iba a interpretar Shalom el tema principal de la banda de la película alguien gritó el nombre de Bradley Cooper recordemos que la historia fue similar el pasado febrero cuando ella rompió con su prometido Christian Carino y algunos quisieron ver en Cooper el motivo de ese adiós pasará el tiempo y veremos Disney nos congeló con el nuevo tráiler de Frozen 2 el tráiler oficial ya se estrenó para el deleite de los millones de fanáticos de las aventuras de las hermanas Elsa y Anna recordemos que la segunda parte del film tiene previsto estrenarse el próximo 22 de noviembre el video también muestra a otros protagonistas de la saga como el hombre de nieves Olaf y Kristoff en un bosque lleno de neblina la película original fue un éxito total para Disney ganando entre otros galardones el Oscar a mejor película de animación y mejor canción original además con casi 1300 millones de dólares recaudados alrededor del mundo se mantiene como la película de animación más exitosa en las taquillas por encima de los increíbles dos de Pixar y los Minions seguimos con la voz imbatible nuestra compañera María Guarapano pudo conocer las impresiones del jurado y nos trae todas las exigencias de los expertos para esa gran noche final si amigos en esta etapa cumbre del reality show número uno de la pantalla nacional nosotros no podíamos perder la oportunidad de conocer las impresiones del resto del jurado calificador de la voz imbatible por eso la invitación es para que no se despeguen de las pantallas de Benevisión porque esto apenas comienza la voz imbatible mientras los participantes siguen dejándolo todo en el escenario de los ídolos el gran jurado calificador de esta segunda temporada no dudó ni un minuto en develarnos los altos y bajos de esta competencia la competencia va bien yo siento que hay tres que se están separando del lote así que vamos a ver a veces esos tres que van adelante se cae uno y entra otro todos tienen que mejorar yo pienso que todos están en un proceso de evolución con unos profesores maravillosos con una producción excelente con una oportunidad que tienen que valorar toda su vida cada sábado falta menos para poder disfrutar de esa final sensacional de la voz imbatible por eso nosotros no podíamos perder la oportunidad de indagar y conocer lo que esperan los expertos que ocurra en esa última edición del reality show más visto del país las expectativas siempre son inmensas las expectativas son inmensas realmente vamos a dar un gran espectáculo los muchachos como te digo los pocos que ya quedan realmente están súper preparados y sé que en la final Venezuela lo va a disfrutar sueño con una final con pocos finalistas no 8 9 ni 10 con pocos y que hagan cada uno un show que represente lo que ellos quieren decirle al mundo que son yo veo como 5 lugares para la final 5 personas que son para mí los fijos de la final pero no te puedo garantizar nada porque las competencias hay sorpresas hay batacazos los favoritos se caen se pasan cosas mientras el jurado debatía entre los favoritos las puntuaciones y los posibles amenazados nosotros aprovechamos nuestra estadía en el estudio 1 para capturar a los verdaderos protagonistas de esta historia quienes se disfrutaban el momento entre cuentos nervios risas y mucho pero mucho ritmo un soprano no renuncio wow así es amigos y esto es solamente un pedacito de lo que ocurre cada sábado en la voz imbatible por supuesto nosotros seguiremos súper pendientes de todos los incidentes que ocurran en esta competencia recuerden los sueños no se cumplen se trabajan soy María Guarapano ustedes continúen con más de Estrenos y Estrellas cobertura impecable de María de la voz imbatible que ya tiene su gran final este sábado así es María excelente trabajo y buenos éxitos a todos los que están participando en este concurso amigos de esta manera ponemos punto final a la presente emisión de su noticiero Benevisión amigos a todos ustedes gracias por acompañarnos que tengan una feliz tarde y recuerden noticiero Benevisión Canal 4 reporta ustedes deciden feliz tarde para todos